El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, anunció los trabajos que se han hecho en favor de las personas que han resultado afectadas por las actuales lluvias, reiterando el compromiso con habitantes de estas zonas de riesgo. Bueno, empezamos con el caso de Yaonahuac. Como ustedes saben, teníamos ahí un tema particular de un deslave. Ese deslave viene trabajando en el área de infraestructura. Se ha removido, digamos, ya casi todo lo que se había caído sobre el camino, sobre la carretera. Es una carretera que iba a Mazatepec y en estos momentos ya puede pasar un vehículo, pero seguimos trabajando para liberarlo completamente. Se ha complicado un poco por las propias lluvias. El otro caso que tenemos es el caso de Acatzingo. En el caso de Acatzingo hay cerca de 20 viviendas que se vieron afectadas. En esas 20 viviendas había unas 35 personas más o menos. Esas personas durmieron en el DIF municipal. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.